¿Qué onda canalitos? Aquí sus super amigazos de Acceso Free, como siempre trayéndole todas las noticias, rumores y chismes, todo lo que ocurre en el multiuniverso de los Freakies. Bueno, canalitos, pues, canal, salió algo bien chusco esta semana, pues parece ser que se filtró al menos una hora de la película de Snyder Cut de Justice League. ¡Ay, qué bruto, póngale cero! Pues parece ser que alguien se puso a ver a Tommy Jerry, le apretó a Tommy Jerry y salió la película de Justice League. He cometido error tras error. Al menos echó una hora, como que los agarraron en curva y pues empezaron a salir muchos spoilers, canalitos. A lo mejor ustedes ya también lo miraron en Facebook o en otros lugares donde pudieron ver fotografías y todo eso. Y se mira muy bien, se mira muy bien la película. Más de perjudicar, más me llamó la atención todo esto. Incluso hay otra cosa un poquillo triste de aparte de lo que es el Snyder Cut. De que el director, Zack Snyder, habló en una semana de que, en una entrevista, de que la Warner le dijo que vas a hacer tu película, pero no es canon de lo que es el universo de DC. ¿Qué? No es canon, así, caralitos. Ya lo dijo directamente el director. Esta película no es canon, es otra historia muy aparte. ¿No saben cuánto he sacrificado? Caralitos. Además, pues no se les olvide, caralitos, de que esta semana se nos vienen estos DJs. Ya la vamos a tener así completita y a todo color. ¿Y es algo? Sí, lo he. Broda. O sea, incluso hasta salieron ya sus juguetes. De hecho, hay dos, caralitos. Hay dos en particular que a mí me llamaron mucho la atención, que son de DC Multiverse. Estas figuras de Dark Cyborg y de Steppenwolf. No, no, no. Wachen las, caralitos. Aquí las están wachando. Me fascinan estas. Ojalá y las podamos alquil. No, es que si están. Y sí, caralitos. Pues lastimosamente esta película solamente va a estar para la plataforma de HBO Max. O sea, no la vayan a querer ver en el cine o posiblemente que no sé si vaya a estar en otra plataforma. Pero 100% que va a estar a la plataforma de HBO Max. Si es que la tienen o no la tienen, pues les va a tocar esperar hasta que salga en DVD. ¿Te parece que somos ricos? Diablos, señorita. ¿Te parece que somos ricos? Bueno, 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 bueno. No tanto así como dicen estos vatos, pero saliéndonos de ese tema. Pues algo que ya se nos está viniendo en camino de una serie que de hecho se va a transmitir por la CW. Se trata de la Powerful Girls, la chica superpoderosas. Bum, bum, burbuja y bellota. Clásico. Y de hecho esto lo viene trayendo Deadline, que de hecho ya tiene que man interpretar lo que viene siendo a la chica superpoderosas. Vamos, burbuja y bellota. Exactamente, pues Chloe Bennet va a ser bombón. Dave Cameron va a ser burbuja. Y la Janet Perrault, no sé si la estoy pronunciando bien, va a ser la guapísima bellota. O sea, esta historia no va a estar basada en las chicas superpoderosas de la que nosotros veíamos en la serie de la historia. O sea, ellos ya van a tener ya una edad ya bastante grande. O sea, la niñez fue la caricatura y esto es ya la juventud. La juventud. Bien. ¿Cuál te gusta? ¿La soltera número uno? ¿La soltera número dos? ¿O la soltera número tres? Yo no, no, no. ¿Tres? ¿Pide la tres? ¡Oh, sí, la tengo! ¡La número tres! Uf, mira canalito, pues otra cosa. Bueno, ya sabemos de que se acabó la serie de WandaVision y a unos les quedó de ver, a otros que, bueno, al menos yo quedé satisfecho, estuvo bien. Pero en esta semana empezaron a hablar mucho tanto los actores como el director y todo. Y en una entrevista el director mencionó que había otro final alternativo. En un principio estaba especulado que serían los diez capítulos, pero pues con todo esto lo que pasó con la pandemia, lo que quería Disney es de que tuvieran algo de contenido a Disney Plus. Porque empezaba la gente a decir, eh, coye, no tienes nada de contenido y todo eso. Le pidió a Marvel, por favor, ya adelanten algo porque necesitamos algo ya. Entonces se adelantó todo. Entre el capítulo 9 y el capítulo 10, pues hicieron lo que vimos originalmente la semana pasada. Vaya, eso explica muchas cosas. De hecho, sí, aquí acaba de decir bien de que había un cameo de Doctor Strange. No lo dijo directamente Doctor Strange, pero sí lo comentó de que no se pudo hacer unas grabaciones debido a que estaban en confinamiento algunos actores que estaban fuera. Fuera de Estados Unidos o fuera de donde estaban grabando y así que no se pudo grabar. Así que del 9 y el 10, el capítulo 9 y 10 hicieron esto que vimos. No me esperaba eso, pero me esperaba no esperar nada, así que no cuenta. Otra cosa, hay una escena eliminada donde Mónica Rombó y Pietro, el Pietro, el falso que vimos ahí, y los niños, este, Wiccan y Speed, se enfrentan al conejito. No me digan eso. ¿Es verdad? Sí. Porque van en busca del libro y resulta que el conejito se convierte en un demonio. Esto lo dijeron directamente de la boca de ellos, que se iba a convertir en un demonio. No dijeron si era Mephisto. ¿En qué puedo creer ahora? ¿Eh? ¿En qué puedo creer? Que a lo mejor lo pudieron grabar, no estoy muy seguro, pero si lo llegaron a grabar y falta mucho lo de editación, porque el conejito se transforma en un demonio enorme, a lo mejor en algún futuro podemos ver esa escena en alguna serie adelante o en Doctor Strange, a lo mejor, quién sabe. No me des esperanza. Pues de hecho les traigo otra, pero viene siendo por parte del multiniverso de Star Wars, porque de hecho sacaron, y aquí están las imágenes, de hecho se las traemos, del Baby Yorah, viene siendo un peluche que de hecho lo trae Mattel, que de hecho va a costar alrededor de más o menos unos 400 dólares. ¿Te parece que somos ricos? De hecho viene estando bastante, o sea, bastante interesante, chido, porque viene con ti donde venía pues este, el Yorah, o sea, en su capsulita y todo eso, viene bastante chido. No tengo dinero, ni nada que dar. Pues bueno, vamos un poquillo a lo de Marvel, este, pues nada más esto también, esta semana salió este rumor muy grande de que, que Marvel ya estaba trabajando ya en la película de los X-Men, esto bueno, esto ya más o menos ya lo sabíamos de que ya tienen los mutantes, a lo mejor ya tenían que estar trabajando, pero este rumor salió de que iba a ser un reboot absoluto, todo nuevo, canalitos. Incluso se filtró que el nombre de esta película sería The Mutants, no sería X-Men ni nada de eso, sería The Mutants. Así que canalitos, pues al menos ya, una pista, tenemos algo de los mutantes en Marvel. No vengas a asustarnos. Y siguiendo hablando del multiniverso del Baby, pues aquí les tenemos algunas imágenes que salen del set de grabación de la película, Lo, este, Thor, Love and Thunder, que viene siendo por parte de Natalie Portman, no sé, la actriz que va a interpretar a la famosísima, la Thora. Mighty Thor, sí. Mighty Thor, que aquí están las imágenes, ahí la están guachando, que de hecho una donde está volando, quién sabe qué será, y la otra chusca que a mí y a ti se nos hizo un poco gracioso, donde pared a tener una corpulencia bastante grande. ¡Diablo, señorita! Bueno, en los cómics Mighty Thor sufre de cáncer, así es canalito, y cuando agarra el Mjolnir, pues se hace más poderosa, y es cuando se le detiene el cáncer, pero cuando lo deja el Mjolnir, se acelera el cáncer, y eso es lo triste en este cómic canal, ella se arriesga por la humanidad, no le importa que sabiendo que se pudiera morir, este, acelera mucho el cáncer. Esto lo chico, ojalá y lo lleven esto a la película de Love and Thunders, sería algo muy épico y algo muy, muy, muy pegado a los cómics. Exacto. No, no. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Bueno, caralitos, hemos llegado al final de nuestro video, pero como siempre les traemos la frase chingona del día, y esta, de hecho esta frase nos la mandó a pedir uno de nuestros grandes fans, que siempre está atento. El fiel, el más fiel de todos. El que siempre está atento de todo, que de hecho nos pidió de que dierannos este mensaje, que viene por parte de Po, la película de Kung Fu Panda 2, y aquí está. A ver, vamos a bócharla. Eso es todo, y yo los dejo con un mensaje de optimismo que dice, esa es la cosa, Shen, las cicatrices sanan, tienes que dejar todo eso en el pasado, porque simplemente no importa, lo único que importa, es en lo que tú decides convertirte. Tienes razón. Bueno, Dante, ahí está, servido completamente, camarada, mi Dante, ahí está tu frase del día. Chingona. Estuvo muy bien. Wow. Wow. Bueno, caralitos, pero no se les olvide de que este fin, esta semana que viene, bueno, este mes está repleto, si nos viene King Kong contra Oxila. En estos días se viene también Zack Snyder, la película de Zack Snyder, y también Falcon en el Winter Soldier, brother. Tenemos muchísimo contenido, gracias a Dios, gracias. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Pero bueno, canalitos, yo soy Turi. Yo soy Kido, canalillos. Pero antes de ir, no se les olvide de suscribirse, regalarnos un like, tocar la campanita, dejarnos los comentarios, y a todos aquellos que nos siguen guachando y están al pendiente de cada video que subimos a todos ustedes, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Y esto fue... Acceso para el canal, ellos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.